¿Qué es la Comisión Electoral? El pueblo ha estado haciendo posición, que por cierto justamente ustedes con el PLD y el PRD iniciaron las iniciativas que terminó que la Junta tomara otras decisiones frente a las reservas. ¿Qué nos puede decir usted? El que los partidos políticos, en uso y atribución de la facultad que le prevé el 58 de la ley 318, establecieran las reservas, el 20% que está consignado a la alta dirección de los partidos, para reserva de candidaturas a cargo de elección popular, lo consignaran por niveles, no del total, no del total de las candidaturas, sino por nivel de elección. Estamos hablando por senador, diputado, alcalde, director de junta, reidores y vocales. En ese sentido, una coalición de partidos, de 23 partidos originalmente, interpusieron un recurso de reconsideración ante la Junta Central Electoral y esta tuvo a bien conocer el recurso de reconsideración y acogerlo, digamos, parcialmente y definiendo lo que yo le llamo una nueva modalidad de metodología o nueva metodología de reserva de la candidatura. Por un lado, ratifica el contenido de la primera resolución, donde se establece que las reservas son por niveles de elección, lo que acabo de señalar. Y por otro lado, establece que en virtud del 134, aquí bien aplicado, de la ley 2023, pues las posiciones de elección popular que participen o fueran dadas en alianzas o coaliciones entre partidos políticos no iban a afectar ese 20%. Es un nuevo método, una creación, digamos, interesante de la Junta Central Electoral. De alguna manera, protege el derecho primario de los partidos de poder aliarse y coaliarse entre ellos, que es un derecho constitucional hacia las organizaciones políticas que establece el 216, y por otro lado, bueno, mantiene el criterio, que para mí deviene siempre en ilegal, de que las reservas sean por niveles de elección. Me refiero a que el criterio de que sea por nivel de elección la reserva devendrá siempre en ilegal, porque el 58 de la ley 3318 establece claramente que las reservas serán del totalidad de los niveles de elección. Por lo tanto, nosotros como Fuerza del Pueblo acogimos con reserva esa segunda resolución que consta de la reconsideración de la Junta sobre la primera, y estamos desde luego en un proceso, como bien establece la ley del partido, de decidir la reserva de acuerdo a esta última resolución de la Junta Central Electoral. La reacción de la Junta fue como decirle que sí, pero no quiero decir que yo dije que no. Sí, desde luego, reconocer su error, reconocer su error de manera aleatoria, ¿verdad?, pero no de manera principal. Exacto. Mire, usted hace un ratito habló de las encuestas. Entonces, hay una serie de publicaciones que son, en muchos casos, contradictorias. Lo que más está apareciendo, sí, ciertamente el doctor Leonardo Fernández aparece en segundo lugar, y que la Fuerza del Pueblo ya ha ocupado ese error, que antes le decían que no. ¿Cuál es la realidad, de verdad? Porque hay muchos discursos en temas electorales, pero de verdad las mediciones que ustedes tienen, que ustedes consideran, son las de la Fuerza del Pueblo. Nuestras mediciones, Leo, incluso estuvimos viendo la dirección política en la última nuestra reunión de los lunes, ahora, el lunes pasado, una última medición que realizamos como partido. En esa medición, nosotros, en términos de candidatos, ¿verdad?, ya conocidos, nosotros tenemos en nuestra medición un empate técnico con el presidente de la República, un 38.6 el presidente de la República y un 37.8 el presidente Leónel Fernández, con un margen de error de 3.2 la encuesta. Por lo tanto, está muy, muy dentro del margen de error lo que deviene es un empate técnico, porque para ver una diferenciación en una encuesta con un margen de error de este tipo, tendría que estar un candidato por encima del otro, por lo menos por cuatro puntos. Y, desde luego, el PLD, pues, muy distante, muy distante, muy por debajo de un 20%, un 16% marcaba, 16.2 marcaba esa encuesta nuestra. En las encuestas, digamos, del empresariado, se manejan esas mismas cifras, 39, 36, 38, 35, y en las encuestas de, digamos, con mayor nivel, digámoslo así, de imparcialidad, pues, por igual. Yo entiendo que lo que sí está claro en el día de hoy es que, hasta el día de hoy, necesariamente habrá una segunda vuelta, que esa segunda vuelta estarán participando en el bailotaje del Partido de Gobierno y la Fuerza del Pueblo. Desde luego, falta un trecho importante del proceso electoral. Ni siquiera hemos iniciado el periodo de pre-campaña que comienza el 2 de julio, según establece la ley del partido, y los acontecimientos que de ahora en adelante se vayan produciendo podrían devenir incluso que la Fuerza del Pueblo pueda ganar hasta una primera vuelta las elecciones. Porque está claro, Leo, que la Fuerza del Pueblo es el único partido que se consolida y crece en estos momentos en el espectro electoral dominicano, y que el partido de gobierno sigue en franco declive. Bueno, un gran conversador, el doctor Henry Miranda, de la Fuerza del Pueblo, ha estado participando en esta entrevista. A ustedes le invitamos que sigan con N Noticias y toda la programación de N Televisión. Buenas tardes, doctor, y a ustedes, como siempre, nuestro cariño y afecto. ¡Suscríbete al canal!